Hola amigos, este es otro video donde presento a nuestra querida amiga Anahil Searraga donde nos comenta sus inicios y el futuro de la motricidad ateroespacial. Vamos a disfrutarlo. Soy Anahil Searraga, yo soy fonoaudiólogo. Trabajo en Venezuela y vivo en Venezuela. Me formé en Brasil y bueno, nada, ya tengo unos cuantos años de formada. Más o menos unos 27 años, 28 años. Muy bien, y díganos, ¿cuál es su área? ¿En qué área trabaja a nivel de terapia de lenguaje o fonoaudiología? Chévere. Fíjate, yo básicamente me desenvuelvo en el área de motricidad orofacial, de difagia y de voz. Solo trabajo en esas áreas. Lenguaje, audiología, no actúo. ¿Considera usted importante el tratamiento o el uso orofacial, de motricidad orofacial, perdón, en lo que es la serapia? ¿Qué ventajas podría ofrecernos la motricidad orofacial? Bueno, es que imagínate, solo con la motricidad orofacial nosotros podemos hacer absolutamente todo lo que es la rehabilitación de las funciones estomatomáticas. Conociendo bien la fisiología, la anatomía, sabiendo dónde es que vamos a actuar, si es en el origen o la inserción de cada uno de los músculos, nosotros vamos a poder actuar con ese paciente y rehabilitarlo, bien sea para estimular una función, es decir, activar la musculatura usando solo los masajes, los toques o el método que uno decide usar en el origen para activarla o bien sea para relajarla en la inserción. A eso, eso es fundamental, con eso nosotros trabajamos a día a día, todos los días, y eso es lo que nos genera todo el resultado óptico que tenemos siempre. ¡Oh, muy interesante! Dice, ahora que estamos en el Congreso, ¿considera usted importante la práctica basada en la evidencia dentro de la motricidad orofacial? Por supuesto. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo sin evidencia científica, estamos botando nuestro trabajo a la basura. Y además de eso, si nosotros hacemos un trabajo y no lo publicamos, no lo reportamos o no lo basamos en las experiencias que otros han tenido para generar una mayor fuerza a nuestro trabajo, estamos también perdidos. La práctica basada en evidencia es un área muy nueva para la fonoaudiología, no obstante, nosotros tenemos que adosarnos a ese trabajo, porque con la fotograbación, con las mediciones, con los estudios instrumentales, en sea videofluoroscopia, nosotros vamos a generar la evidencia, no solo para nosotros y presentarlo al mundo entero y hacer las publicaciones, sino también para nuestros propios pacientes y como autorregulación para nosotros mismos. Es decir, antes estaba así, ahora está así y luego estará de tal manera. Y eso siempre comparándolo con la evidencia científica tipo A, o sea, las más recomendadas en el mundo entero. ¿Qué mensaje usted podría dar a los futuros investigadores en la universidad orofacial? Los investigadores, eso, el semillero está en nuestras universidades. No solamente está en nuestras universidades con nuestros alumnos, los cuales no necesariamente tienen que ser de fonoaudiología, también pudieran ser de otras áreas afines, por ejemplo, yología, medicina, en el área de otorrinolaringología. Los futuros investigadores tienen que ser de mente abierta. No solamente generar un conocimiento propio intradisciplinario, sino que tiene que ser transdisciplinario y multidisciplinario, porque de esa manera nosotros vamos a enriquecernos, porque vamos a tener el 360 de un solo tópico. Los investigadores tienen que invertir tiempo, muchísimo tiempo, y fomentar las investigaciones, por lo menos una al año, porque eso es lo que fortalece a los países. Fíjense en el caso de Brasil, que publican absolutamente todo. Entonces, esas publicaciones son las que nos han dado base para hacer la evidencia científica y construir nuestro propio camino, que gracias a la ASEMOL estamos ya iniciando ese camino maravilloso. Le queremos dar las gracias por las apreciaciones que usted ha tenido con nosotros y la esperamos nuevamente aquí en nuestro país para que siga aportando de esta manera nuevos conocimientos, internos conocimientos a todas aquellas personas que estamos interesadas en precisamente la investigación de la monstruosidad oroespacial, no solamente aquí de Perú, sino también del mundo. Muchísimas gracias a ustedes por esta, vamos a decir, esta platea, esta posibilidad de que todos los países podamos asistir y podamos nutrirnos de sus propias experiencias y también dar un poquito de lo que nosotros hacemos en nuestros países. Muchísimas gracias a ASEMOL y a la organización. ¡Suscríbete al canal!